Que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suave, besame, besame, suave, besame otra vez. La isla del encanto le dio las llaves de la ciudad, su rudeza cautivó a los boricuas, lo nombraron hijo putativo a Pierrot de Puerto Rico. Llega con esa pandilla destructora, dispuesta a dar guerra sin cuartel al adversario, que esta noche le tendrá que demostrar lo que es derrotar a un boricua. Venga el aplauso nutrido para Pierrot de Puerto Rico. Cantante, artista y luchador, temperamental presencia. Se habla de que le tuviste miedo a Pierrot, es cierto. De ninguna manera le tuve miedo. Lo que pasa es que la semana pasada perdí tanta sangre que la comisión no autorizó la lucha, pero esto no se ha acabado, esto sigue y la cabellera se va a hacer tarde que temprano. Muy bien, bienvenido. Este gladiador seduce visualmente a las damas en edad de merecer. Amigo personal de Vicente Fernández, sus amigos le llaman Chucho Reyes. El público luchístico lo conoce como máscara. Año 2000. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. ¡Y viva Puerto Rico, mexicano! En un mano a mano, por un bando Pierrot de Puerto Rico. Por el bando opuesto, el Dinamita Máscara Año 2000. Y como un regalo al público, un referee adicto a la rudeza, David Richard. Ya vio la manopla, ahí está en la mano. Se la tiene que dar. ¡Vaya, qué golpe de propinor! Así, doctor Alfonso Morales, en acción Máscara Año 2000. Magadán, Magadán, atención, reporte, se tiene narración. Adelante, Magadán. Gracias, doctor. Aquí está, justamente, la cueriza que le estaba propinando este Dinamita. Máscara Año 2000, ahora llevando la mejor parte. Una rendición rapidísima de ráfaga en la primera caída. Y ahora estamos en la segunda, que puede ser la intermedia o la final, dependiendo de cómo se den las incidencias en este momento. Este es el Dinamita. Bien por ese brochito. Seguramente a las alturas la gente lo anima, doctor. Bueno, como la gente está con Chucho. ¡Vamos, Chucho! ¡Enorme plancha mientras tanto! Amables amigos, la gente se vuelca. En reconocimiento para Chucho Reyes, gusano. Así es, doctor Alfonso Morales, la gente de la arena, México, está con el del sindicato negro, con el hermano de Carmelo y de Universo 2000. Ahora sí, se acordó de sus tiempos cuando él era un luchador técnico. El cerquísimo Pistolero Yañez. Y aquí, esto no lo queremos ni ver. El Dinamita lleva un artefacto. Es la tarima, Leo. Es la tarima, justamente, de ese pasillo de las celebridades. ¡Cuidado! ¡Pierrot! 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 ¡No lo ha visto! Ahora sí, ya lo sintió, doctor. ¡Y que le dé más! ¡Ve por él! ¡No seas villano, doctor! ¡Acábalo, Chucho! ¡Acábalo! ¡No seas rudo, doctor! ¡Ya ves cómo eres rudo! Entre estos, el desbarate nos conviene. Magadán, déjalos. ¡No seas así, doctor! ¡No te metas, Magadán! ¡Dos menos, Magadán! ¿Qué? ¿Tú crees que no tengo sentimientos? Magadán, dos menos para tu horda, que es Magadán nada. Pero estos son grandes estrellas. Bueno, uno sí, el otro no, ¿eh? ¿Cuál sí? Chucho. Ese sí es luchadorazo. Y Pierrot es un luchadorazo también, doctor. No obstante que es boricua. ¡Ah, es boricua! Sí, es confrontación internacional, México-Puerto Rico. Ahora resulta que ya Cuernavaca es Puerto Rico. ¡No, no, bueno! Ya, ya, ya Cuernavaca es estado libre asociado. No va a ganar. Hay dos versiones, doctor. Una que nació en Cuernavaca y la otra en Puerto Rico. Vean nada más que golpasos se está llevando Pierrot de Puerto Rico. Mancha sanguirolenta sobre toda la geografía. Pierrot queda en malas condiciones. Dispara, pistola. No nada más Pierrot, también Pierrotito se llevó tremendo golpe con ese tubo que tenía en las manos Máscara Año 2000. Ahí está, el pistachón no sabe ni qué hacer, doctor. Efectivamente, pistachón acerca del tubo más grueso. ¡Y duro! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tío, no se hace perfecto! No seas así, doctor. ¡Maravilloso! ¡Y tómalo, sí, tómalo! ¡No, sí, tómalo! ¡No, tómalo, sí, tómalo! ¡No, tómalo! ¡No, tómalo, sí, tómalo! ¡Hasta arriba la manidena! Porque de repente se baja. ¡No, tómalo! el ritmo de estos 5 estrellas oye como se le entrega la gente a Chucho Reyes así es doctor la gente está con el mexicano el boricua en graves aprietos vea nada más esa camiseta que ya tiene manchas quien lavará esa mancha doctor Alfonso Morales mira Magadar conociendo al Pierrot la va a tener que usar así ve por él y la semana como terminó Chucho Magadar ay si no dices nada verdad ahora que doctor como terminó Chucho Reyes la semana anterior gusano bañado en sangre doctor por culpa de Pierrot vamos vamos Chucho no flojes apriete el paso que nos vamos a mojar aquí está la tercera caída con esta de a caballo que está realizando el dinamita una lucha prendida Pierrot parece que se rinde se acerca Baby Richard para confirmarlo dice Pierrot no les como Tom Jones y manda saludar a Javier Arellano Ramírez que nos escucha allá en Progreso Hidalgo un saludo y un abrazo a toda la afición de la República Mexicana así es cuando estamos viendo fuertes los golpes y que tiempos aquellos del 34 cuando por primera vez Ray Ryan el tigre hizo ser rudo Leo Magadar ante el ciclón McKay antes no había ni rudos ni técnicos pero ese fue el primer rudo antes decían no somos ni rudos ni técnicos sino todo lo contrario y aquí en primera fila está Fátima y Laurita Popoca que están brillando llegaron las hermanas Popoca efectivamente Magadar dice mándale un saludo a Leo de parte de Fátima en el entendido que no se vaya a enojar Claudia ni Guille claro claro bueno por lo menos fueron ni Lady Shoes ah no Lady Shoes Lady Shoes ve por él ve por él ahí está Pierrot de Puerto Rico doctor tiene que reaccionar este hombre porque es un hombre de mucho carácter recio sin embargo la deslucadora perfecta de parte del de Lagos de Moreno Jalisco orgullo de esa población dos latidos la tercera venía en camino Baby Richard seguía el conteo pistolero así es Baby Richard y un saludo cariñoso a esa gran dama verpita corona que cumpleaños doctor cariños para esta dama ejemplar de manera amables amigos que aquí tienen ustedes a estos gladiadores que nos anticiparon hace unos meses que se querían enfrentar hoy que es el día de su onomástico y dice el Pierrot con su elegante cultura es el día de mi diablo y van a celebrar juntos después de esta batalla seguramente que lo harán dispara pistole aquí es el golpe nunca hay golpe prohibido porque detiene la pierna el rodillazo es el plexo solar tal es así uno dos parecía que Pierrot ganaría en cualquier momento este es un referí que está preocupado por el desarrollo de la lucha recuerden que el próximo viernes estaremos en vivo por Sky doctor Alfonso Morales efectivamente pago por evento la función más importante de los últimos años desde este que es el sitio que es la catedral dos de las máscaras más cotizadas de la comarca villano tercero Atlantis ninguna máscara tiene más leyenda prestigio ni tradición que estas gusanos así es doctor Alfonso Morales porque la del villano es de dinastía de familia y Atlantis de mucho tiempo cuando estamos viendo un golpe prohibido no se les olvide viernes 17 de marzo señoras y señores el resultado está ahí el veredicto también esta fanática que se levanta como impulsada por un resorte y este rudísimo de la campana don telésforo el del guante negro Pedro Funtain y toda la familia luchística en pleno doctor claro que sí claro que sí le ha dado su cuelga Chucho Chucho directamente sobre Pierrot de Puerto Rico este boricua del estado ya que le haces Pierrot ya que le haces ya perdiste así es doctor Alfonso Morales y el referee debe tener más autoridad pero realmente se necesita estar dentro de el endonado ahí está el golpe un golpe tremendo el referee hasta lo empuja muy molesto estaba Pierrot iba a golpear al referee cuando viene el golpe no, no es un golpe prohibido pues estaba sujetando del referee y el referee lo empuja ahí está ver ustedes porque Pierrot iba para atrás lo empuja aprovecha el movimiento el dinamita para poner la espalda plana bueno mientras tanto que se meten aquí el terror chino Rafael Mayer Roberto Arangel a ver de qué se trata de qué se trata aquí lo que pasa doctor que el referee que estaba en escena Baby Richard no tenía toda la autoridad y tiene que mandar traer a los referees porque no puede parar a estos dos luchadores mandó por refuerzos efectivamente y dijo aquí 50 3, 14, 16 aquí sosprendido por la edición y ahí llegaron todos los referees de lujo de esta empresa mexicana de lucha libre señoras y señores somos caminantes del espacio y tenemos un mensaje ultra secreto si es emoción si es espectacularidad ruda rudísima está usted en Televisa Deportes no no no